Con ningún motivo me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Cómo se te ocurre? Guillermo, cálmate. Que me calme, ¿cómo quieres que me calme? ¿Pamá? ¿Rodrigo? Hijo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás llorando? ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le hiciste a Rodrigo Estela? ¿Qué le hiciste a Rodrigo Estela? Y llegar a enloquecer Mis manos se difierten cada vez Que recorren tu derecho, tu reyes Eres bella, superestrella de TV En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecho, tu revés Eres bella, superestrella de TV Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecho, tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no, un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV No me lo hizo nada, papá Oye, tú no la defiendas, mira cómo está Es que no me quiero ir ¿Este? Tú no te vas a ir a ninguna parte Creo que tú y yo tenemos que hablar Guillermo Estela, él ya lo sabe Pero tú no te vas a ayudar el niño Ahora sí que no Podríamos hablar como dos personas civilizadas Dos personas civilizadas, por favor Encontrar muy civilizado, separar al niño de su padre Verónica, te puedes llevar a Rodrigo Que no quiero que nos vea discutiendo Sí, sí, claro Rodrigo, mi amor ¿Ya? ¿Ya? Ya ¿Ahora podemos hablar? Tranquilito, mi amor No debía dejar que mi hijo me viera llorando Pero no me voy a aguantar Está bien Da lo mismo Yo entiendo a mi mamá Es su vida Pero yo Tú tienes que saber que Que los dos están buscando lo mejor para ti, Rodrigo ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? Mira Pase lo que pase Yo siempre te voy a querer Pero yo los quiero los tres Es imposible, ¿verdad? Y tú ni siquiera piensas en el niño, oye ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Yo, Guillermo No voy a perder esta oportunidad Ponte mi lugar, hombre Yo en tu lugar de partida Jamás trabajaría con un tipo tan raro Y dejarías el tenis Ay, no seas absurda No tiene nada que ver ¿Cómo nada que ver? No, nada que ver Así que tú puedes realizarte y yo no Oye, ¿sabes hasta cuándo con el cuento de realizarse? No te creo ese cuentito Y te voy a decir una cosa, Estela Sigue insistiendo con llevarte a Rodrigo a España Y yo voy a destapar la olla Si tú sigue insistiendo con esa idea Voy a encargar que todo el mundo sepa que tú me engañabas con un ancañas Mi hermano No, si yo lo sé todo ¿Tú crees que Rodrigo estaría dispuesto a irse contigo si él se entera que tú lo dejaste abandonado por otro hombre? Por los viejos tiempos ¿Y no podría ser por los nuevos también? ¿Por qué no? Ya, por los nuevos Gerardo, ¿tú crees que habrá algún problema si yo me retiro del negocio de los japoneses? Por supuesto que hay problema Me diste un cheque Ah, sí, bueno No, yo decía nomás Pues, oye ¿Sabes qué? Yo estaba pensando que No estoy muy interesado yo en eso de los bienes raíces, fíjate No, 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 no Un compromiso es un compromiso No, pues Yo no te voy a devolver el cheque Venga, está bien Ya, que sea lo que Dios quiera Ay, ¿por qué, oye? ¿Tú tienes algún problema? ¿Problema? ¿Yo? No Entonces, pollo, no nos pongamos tontos graves Oye, ¿por qué no me pasas un salmóncito? No, 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 no Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía Mira de la delira Cambiamos el tema mejor Y esta maravilla También la trajo don Gerardo Bueno, pero tú, Pilar, con tu fortuna ¿Podrías, qué, almorzar todos los días? Gerardo, por favor Es un menudo rico Tienes razón Pero hay que aprender a celebrar los momentos precisos Señora Pilar, ¿qué puedo hacer con la teleserie? ¿Qué por la teleserie? La mujer del lado se llama La obra cumbre de Eladio Alfaro Y la protagonista soy yo ¿Tú? ¿Tirola teleserie por la ventana? Don Eladio, ¿pero qué estás loco? Lo hice en pleno uso de mis facultades mentales Y del mismo modo, Rita, la voy a borrar del disco duro ¿A borrar de adónde, Don Eladio? Del computador No quiero que nada me recuerde mi fracaso No, Don Eladio, usted no va a hacer absolutamente nada ¿Cómo se le ocurre? Quiero y puedo Voy a borrar mi teleserie de aquí del computador No, Don Eladio, son 90 capítulos Usted no hace absolutamente nada 90 capítulos que no sirven absolutamente de nada Y lo que no sirve, Rita, se acaba Se acabó, terminó, no hay teleserie Don Eladio ¿Qué? Oye, ¿cómo es que no hay teleserie? Perdóname, pero no me puedes venir con eso ahora Nosotros tenemos los derechos Sí Sí, sí, sé que estábamos en conversaciones Pero hay un compromiso moral ¿Y qué me dijiste? ¿Quién te cree que eres tú para venir a decirme Cómo tengo que hacer las cosas yo, ah? ¿Qué pasa, Paula? No, nada No tenemos teleserie para el segundo semestre No hay historia, no hay nada Pero eso es imposible, pa' Claro que es imposible Tenemos que hacer algo rápido Ay, aló Paulita, ¿te molesto? Ah, Pilar, disculpa que estoy con un problema ¿Cómo estás? Oye, desconcertada ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú me vas a creer que tengo una teleserie? En mis manos ¿Una teleserie? Sí, gracioso, ¿no te parece? Pero, ¿y qué teleserie, Pilar? Se llama La Mujer de al lado La Mujer de al lado Pero esa es la teleserie de ladio al faro Un, dos, tres, gallito inglés A ver, no hagas trampa, porro de mí Porque mueves la muñeca La muñeca Un, dos, tres, gallito inglés Ah, ¿viste aire fresco? Ah, no sé yo Ah, no sé yo Y te picás y más encima Ya no juego Ya no juego Vamos, hijo Anda nomás, Rodrigo Igual tú no te vas a separar de mí Así que anda ¿En serio? No vamos a discutir eso ahora No creo que lleguemos a nada Vamos Chao, mi amor Cuídate Chao, papi Gracias, Verónica Por acompañar a Rodrigo Chao Chao Le dije a la Estela Que se seguía con la idea De llevarse a Rodrigo a España Iba a destapar todo el asunto con Hernán ¿Y tú lo harías? No No, porque sería peor para Rodrigo No sé qué haría sin ti No, pues linda Ese incidente En el matrimonio de la Javierita Tú no lo puedes publicar, pues Pero si fue una pelea sensacional ¿Sensacional? Oye, por favor Solamente en los matrimonios derrotos Las fiestas terminan a combo limpio, pues, María José Bueno, eso es lo novedoso, Diana Que esto también se da en el jet set Dice que somos del jet set Ponte firme, linda Ponte firme Ponte firme Ponte firme María José Sí Linda ¿Tú sabes que Álvaro Hernán, mi marido Es presidente de un banco, ¿verdad? Bueno, de alguna manera podríamos llegar a un arreglo ¿Cierto? Bueno Yo me imagino que la revista de ustedes necesita algún auspicio Y para eso está el banco ¿Un auspicio? Sí Podría ser Bueno, entonces cualquier día de esto puedes pasar a la oficina de Álvaro Él te va a estar esperando, linda Sí Adiós Ay, sí Adiós Adiós Ay, parece Que ya no vamos a tener más problemas con esa revistucha Gracias a mí, por eso Uy, por favor, Álvaro La idea del auspicio fue mía Pero el presidente del banco soy yo, por linda Grande Ídolo, ídolo Bien, viejito Grande, grande Ya, vaya Ya que no seas escandaloso Oye, córtala No te das cuenta que le estoy dando ánimo No sabés que va a intentar de nuevo hacer la travesía marítima Ya, ya, ya No, vení, Felipe Vayan, vayan, vayan a ser, vayan a ser en el colegio Vamos Chao, papita Chao, mi hijita Ya, ya Oye, ¿y la Lorena? Yo no voy ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Y para qué voy a ir si me dijeron que había repetido? Loro Loro, loro Oye, se me había olvidado Dijo el laucha paulete que necesita hablar contigo, ¿ya? Chao 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 Oye, ya va, mi hijita Vaya a ponerse un uniforme Y lo enfrenta con harto ñiga, ya Para que sea como su padre, pues ¿Te das cuenta, Varo, por Dios? Mira Cacha manso combo Oye, precisa María José había jurado que no me iba a publicar nada de esta pelea Tú y tus brillantes ideas, pues Diana ¿Cómo se te ocurre ofrecer de auspicio mi propio banco, pues Diana? Ay, pero tú estás fascinado con esa idea, pues Por favor, Diana, eso es una vulgar coima ¿Coima? ¿Qué es eso? ¿Cómo en el diccionario, mi hijita? Ahora, el matrimonio de mi hija empañado por una revista pacotilla Entonces el matrimonio estuvo excelente Mira, además, tus amigas tuvieron toda la culpa de este escándalo, Diana ¿Mis amigas? ¿Qué pasa con mis amigas? Ay, Irene y la Pilar, pues tuvieron un hijo medio chalado Hijo de su madre, seguramente Claro, tus amiguitos Oye, Gerardo, llegó atrasado, por Dios Y Hernán, ¿para qué decir? Pues le gustan las jovencitas ¿O no? Me encantaría haber ido a ese matrimonio, fíjate ¿Por qué no me invitaron a mí? Me pregunto yo Tú no tienes nada que ver con los renarios, amor mío Oye, pero soy una actriz de prestigio Y eso tiene peso, perdóname Uy, a propósito, qué raro que la Paula no me haya hablado nada todavía Fíjate, estoy preocupada ¿Qué se supone que tenía que hablarte? Bueno, de mi nuevo contrato, pues la de O.C. Se termina mi contrato y me tienen que... ¡Rita, a la puerta! Tu contrato, pero si tú odias la televisión Ay, Eladio, la televisión es la mejor vitrina para una actriz Esta mujer es sorda Es volada, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Oye, no, oye, el timbre Hola, Gisela Paula, hola ¿Cómo está? Eladio, ¿cómo le va? Fíjate que la Verónica todavía está durmiendo No, si yo no vengo a hablar con la Verónica Ah, qué casualidad, ¿ah? Fíjate que estábamos hablando de ti con Eladio ¿Ah, sí? Sí, me estaba acordando de ti Siéntate, por favor, Paulita, ¿quieres un cafecito? No, gracias, no, nada, nada, muchas gracias Bueno, cuéntame todo, yo soy todo oído Cuéntame toda la novedad Bueno, en realidad la novedad es... Sí, espera, Eladio ¿Para mí? Sí Vengo a comprar su teleserie, Eladio Cinco, seis, sete y ocho Ey, segurita Al lado Tres Ha, va, oh Ha Eso Al lado Oh Ey Este balito Cuatro Tres Dos Márpalo, puede Mira, para atrás Cuatro Por atrás Abajo Dos Tres Cuatro Sigue Chiquillo La nota de cine uno Oye, oye, que son desubicados, por favor, Benito Anda a cortar la música, ¿ya? Israel, se fue, no se da cuenta de ese Puente el definitivo Por una nota de cine, por favor Claro, como a ti, Jaime, le pone puro cierre Oye Yo me saco esas notas gracias a mi esfuerzo Gracias a que estudio día y noche ¿O qué? Gabriel, te pasaste, mi amor Te te usé yo, Chum Pero, felicitaciones, Gabriel Bien, pero déjeme pasar, Jaime Tú sonaste a Miguel Ángel ¿Qué? Terminaste con un tres Chum Ya Aquí tampoco, don Eladio, ni rastro a su TLC Rita, sigue buscando Estoy seguro de que por ahí tengo ahí unos Escrito a mano, unos borradores ¿A mano a mano? ¿A quién le sirven los borradores a mano? ¿Tú crees que la Paula Green va a estar descifrando tu jeroglífico, Eladio? No es ley, es tanto, Gisela, trata de ayudarme a buscar Ayudar, eso es lo que estoy haciendo Ayudando, oye Pero es que te juro que me van a ganar de matarte ¿Cómo pudiste tirar la teleserie por la ventana? No, no te voy a matar ¿Eladio? ¿Qué? ¿Me va a decir que usted tiró la teleserie por la ventana? No Paula, no, como si no ocurre Por favor, yo tengo toda la teleserie aquí en mi cabeza Se la puedo recitar de memoria Así que ella se arrepintió Ay, no sea absurdo, Eladio La Pilar Lynch tiene una copia de la teleserie ¿La Pilar Lynch tiene una copia? Sí, ella me lo dijo ¿Estás segura? Sí No puede ser Ahí estaba otra vez Bernarda ¿Quién, señora? ¿Quién? Eladio, linda Mirándome con los binoculares Uy, yo pensaba que se le había quitado esa mala costumbre Para que veas tú lo atractiva que soy Y no puede dejar de observarme Necesito una consecuadra, una copia de miso, por favor ¿Qué pasa, Eladio? Señora Pilar, vengo a buscar mi teleserie Ay, pero qué atroz Mira dónde sale Guillermo con Martín Page peleándose como uno ordinario Mamá, lo que pasa es que esa María José siempre nos ha tenido una pica atroz a mí y al Willy Eso lo sabes tú, mi hijita Lo que el público ve es a mis dos hijos haciendo escándalos en este partido ordinario Oiga, perdóname, pero yo no me agarré a combo Si ese escándalo fue por esta preciosura que está en ti, mi amor Mi amor, ¿por qué no nos tomó un ratito? Mira que parece que tiene hambre ¿Tú ya te cansaste, Miriam? Mi amor, ¿cómo va a dar papayobo? Perdóname, pero acuerda que es tu hija también, pues Aprovecha siempre de mí, mi hija No, mi amor Oye, pero me parece increíble, reportearon toda la pelea Yo espero que esto no perjudique mi carrera ¿Y por qué habría de perjudicar tu carrera? Bueno, Severita, usted sabe que soy un galán Lo voy a hacer el protagonista en la próxima teleserie Guillermo Guillermo, ¿viste lo que salió en TV Manía? Mira, por favor Lo que me faltaba Con lo contento que yo estaba De que mi hijo había vuelto Y ahora resulta que te va Sí, claro, es que lo bueno dura poco, papá Tan pesimista que te has puesto tú Bueno, si me cansé de ir de fantasía No estoy de acuerdo yo con eso Yo creo que los sueños son lo mejor de la vida ¿Sí? Cuando no se engaña nadie ¿Qué es una crítica esa que me estás haciendo? Bueno, y a ti se te olvida que nosotros Estábamos engañando a la mamá Pero por necesidad Por necesidad o por lo que sea El hecho es que nosotros estábamos tratando De engañar a la mamá Y ahora que yo me voy Yo quiero quedar en paz conmigo mismo Quiero quedar en paz con ella Y le voy a decir toda la verdad ¿Qué verdad? ¿Cómo que qué verdad? Estamos en la ruina Que no tenemos un peso Pero si eso ya no corre para nada ¿Cómo que ya no corre? No, no corre porque soy en este momento Un hombre rico Nuevamente, inmensamente rico Atención porque aquí tengo las notas finales muchachos Así que ojo María Flores Un 5,5 Manuela Phillips Pero un 4 Verónica, solamente un 4 ¿Y quién más quiere si no contestaste dos preguntas? No importa, total con Jaime me saqué un 7 La va a tener que pagar la cuenta, Manuela ¡Guau! Se oye acotado rabioso ¡No! ¡Chupete! Silencio, estoy silencio para seguir repartiendo Acá dice que falta la mía La tuya Acá está Antonio Blanco Bien ¡Pasé! 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 ¿Miguel Ángel? Acá, Verón Miguel Ángel fue mal Miguel Ángel ¿Fue mal, Verón? ¿Benito? Pero Guillermo, por Dios ¿Cómo es eso que la Estela se lleva al niño? Sí, pero se acaban de volver, por Dios Lo que pasa es que le ofrecieron no sé qué contrato Con no sé qué director importante Y como su realización personal está por sobre todo Entonces ella acepta ¿Contrato? ¿Contrato con quién? Cuéntame, por favor, cuéntame Ay, Emilio, por Dios No seas desubicado Guillermo está desesperado Y te preguntando esa estupidez Sí, pues, Emilio ¿Cómo se le ocurre? Guillermo está a punto de perder al niño Perdón, yo sé que es importante eso Lo que pasa es que a mí me preocupan Esas otras cosas también Es parte de mi profesión Bueno, es una pregunta nomás ¿Ya? Guillermo, bueno ¿Y en qué quedaron las cosas? Trataba de entendernos lo más Silizadamente posible Por el niño, claro está ¿Por qué estás con hijo? Sáqueles platito ¿Y cómo sabes que eso? Porque soy Kramer ¿Qué es eso? Eres tú ¿Está Rodrigo? ¿Cómo? ¿No estaba contigo? Sí ¿Dónde está Rodrigo? Estela, ¿qué pasa con Rodrigo? Oye, Miguel Si quieres yo podría hablar con alguien ¿Hablar con quién? Bueno, con Jaime Con la Estela Con la Paula ¿Con la Paula? ¿Qué tiene que ver la Paula en todo esto? ¿Ni siquiera hace clase acá? Bueno, pero a mí me considera mucho Miguel Ángel Es que ahora a ti Todo el mundo te considera Hoy que eres malagradecido Si te estoy ofreciendo ayudas Porque yo tengo algunos contactos Es que no necesito tus contactos ¿Ah, sí? Yo creo que sí Te van a echar de la escuela, Miguel Ángel Ese es problema mío Hoy quieres Me molestaba en ayudarte Ni siquiera eres capaz de dar las gracias Discúlpame, mi amor Discúlpame, por favor Gracias Gracias por darme un poquito Tu valioso tiempo Oye, o sea que Miguel Ángel Reprobó dos ramos Dos Pero bueno, dos no es tanto ¿Cómo que no es tanto, Jaime? Hemos dado dos exámenes O sea, tiene el 100% reprobado, ¿verdad? Bueno, pero ¿y qué quieres que haga yo? Bueno, que tú lo ayudes Que le de una apuntaladita No sé, una prueba especial ¿Pero y por qué yo? Bueno, porque tú eres un profesor Sí, pero no, no, no Un momentito Si el que lo arrajó fue la Estela Benke ¿La Estela? Claro, la Estela en la comisión fue la que lo arrajó Que lo solucione ella Bueno, tú sabes cómo es la Estela Yo no sé Yo no sé Se fue Se fue, fíjese ¿Y con qué cara vienes a decirme que se fue? Es lo que pasó, no sé Pero Estela, por Dios ¿Cómo es eso que perdiste al niño? No, no, no Se no lo perdió Lo que pasa es que ella seguramente le dijo Qué brutalidad para que el niño saliera arrancando No le dije nada importante No, por supuesto Nada que no seas tú es importante para ti Este... Bueno, nosotros nos vamos Sí, oye Pucha, que látalo el niño Pero, bueno, tenemos control de niños sanos Entonces tenemos que irnos Sí, sí, no se preocupen Oye, yo te llamo para que me controle el contrato Emilio, vámonos, por favor Adiós Chao Nos vemos Estela, ¿y por lo menos tienes idea ¿Dónde puede estar el niño? No sé, pensé que estaba aquí Bueno, ya ves, no está aquí Bueno, Guillermo Tú lo conoces mejor Por supuesto que lo conozco mejor Y no me pienso quedar de brazos cruzados como tú Hoy debo decirte todo Aunque al final dejas que llorar En este mundo salvaje Es el corazón Quien dice la verdad Oh, no, no Vienen a tu mente los recuerdos No me veas con Chío, hombre Yo te vi molesto Te vi preocupado en el machimolo de la javerita Este brazo está un poco molesto Tú entiendes, Alejandra Ah, así que por ahí es la cosa ¿Qué te pasó? Claro, se puso a bailar con Con un mocoso de la edad de ella Y yo quedé botado, pues Bueno, ¿y por qué no la sacaste a bailar tú, hombre? ¿Cómo se te ocurre? Pues salvo a la mi edad No puedo hacer ese tipo de lecer A saltar en una pata tontera Alto de edad, hombre Como si fueras un viejo Además, los jóvenes son así Tienen más energía Por eso que bailan No, sí, por eso Yo puedo entender a todos los jóvenes Todo lo que hacen Pero yo no sé Yo con ese tipo de cosas Me siento ridículo Pero bueno, por último Hace un esfuerzo Y baila con ella Pásala bien con ella Tú la quieres, ¿no? Oh, mira, mira Una plegaria de noche Que se le va hasta el cielo Sincera Día a día y otro día más Oh, con las modos frente al bar Las calles no tienen salida El juego es ganarle a la vida Si me quedo a ser al fin Yo perderé Mi vida, mi vida Cuando llegas de noche Y te besan las horas Y como estamos terminando el año Me gustaría que conversáramos un poco Sobre lo que ha sido el curso A mí me parece que A pesar de tener algunos problemas Ha sido en general Una muy rica experiencia Yo no sé ustedes ¿Qué les pasa? ¿Qué piensan? Total, de todas maneras ¿Sí? Sí Yo aprendí un montón contigo La verdad es que Para mí no fue nada nuevo Pero... Oye, por favor, cálmense Me refiero a no ha sido nada nuevo Porque en realidad Lo que tú has enseñado Yo ya lo sabía Pero igual fue una experiencia exquisita Pero A mí me sirvió cualquier cantidad Para trabajar en televisión Bueno, yo creo que todo eso Sus opiniones, sus comentarios Me los digan Y me contestan Una hojita de evaluación ¿Puede ser? Claro, listo Ni un problema Ahora nos desquitamos, chiquillos Guillermo Pero estoy en clase, hola Perdón, muchachos Perdón A ver, discúlpeme Toma, reparte, por favor Guillermo Guillermo, ¿qué pasa? No te metas, por favor Ven, ven Estela No me asustes ¿Qué pasó? Cuéntale ¡Cuéntale! Cuéntale, por favor Guillermo, basta Chalo, ¿qué pasó? Rodrigo se arrancó de la casa Por culpa de esta irresponsable Oye, pero Pero, por favor ¿Alguien te puede decir ¿Qué está pasando aquí? Si no, pero interrumpí una clase Y mandarse a cambiar ¡Oye! Lo cuento lo más atípico que hay Oye, por lo menos No te deberían dar una explicación Oye, por lo menos ¡Miguel Ángel! Ya Miguel Ángel Oye Acabo de estar con Jaime Benavente Arribando sobre tu caso ¿Qué caso, viejo? Yo no sé ningún caso, ¿ah? No, lo que pasa es que como a ti Te fue mal los exámenes Yo quería saber qué había pasado Ah, te estáis bailando de mí Eso no te la aguanto ¡Dar, imbécil! ¡Pero qué te vas a estar haciendo, imbécil! Voy a aguantar que mi idiota Se ande riendo mismo ¡No me estoy riendo de ti, idiota! ¡Estoy tratando de ayudarte! ¿Logarme tú a mí? Ah, sí Cuidado También no Por razón que la Estela Te rajo en los exámenes Porque eres un imbécil ¡Tienes caja en la cabeza! ¿La Estela me rajo? Oh, me he agatado con el labio No vamos a terminar Nunca ordenar todas estas teleserias Paciencia, Rita Paciencia, paciencia, paciencia ¿Me dice usted? ¿Sabe que llevo más de una hora Buscándole la escena número 30? ¿De qué capítulo es? ¿Qué capítulo y qué es? Yo de qué capítulo me da lo mismo Lo único que quiero es que esa escena Rita, escúcheme Hay 90 capítulos Y hay una escena 30 Por cada uno de los 90 capítulos No me puedo creer, don Eladio Sí, por favor No Se acabó esta cuestión Tiro la esponja Nunca ninguna lesera más Esa señora la Pilar Luis De Fostes Deberían llegar a la teleserie Ordenar, don Eladio Bueno, ¿quieres que sea un éxito Y que se presente esta teleserie En la televisión? ¿Quieres esto, eso? Sí, pues Usted sabe que yo lo que más quiero Es que salga en la tele Entonces, pues sigue cooperando Y agradece a la Pilar Luis Gracias a ella Nosotros podemos cantar victoria Una vez Sí La encontramos Muchas gracias Pero ¿No es Pilar Luis de Foster? Sí Oye, discúlpeme Por no haberla reconocido, por favor No se preocupe Adelante, pase por fuera Adelante Ay, pero no se preocupe Adelante, por favor No, no, no Si yo puedo hacer la fila Como cualquier ciudadano Como mi corriente Qué amable Los chilenos Una mora Ahí tiene mi cheque Por favor Si quieres me da Villetes grandes Nomás para que no haya Mucho bulto aquí Disculpe, señora Pero este cheque No tiene fondo ¿De quién está hablando? Es un cheque sin fondo ¿Pero qué está? Pero está Me está tomando un pelo Dígame Oiga Usted se volvió loco Dígame una cosa ¿Sabe de quién es este cheque? Nada menos Que de don Gerardo Pate Uno de los hombres Más ricos de toda América, señor Ya, cámbiemelo Necesito hablar Inmediatamente con su jefe Pero, señor Llame a su jefe, por favor ¿Qué? Voy a apurarse Tengo que ir a otro banco Lo siento, señor Lamentablemente No vamos a poder pagar su cheque Pero si es un cheque De Pilar Lynch de Foster ¿Cómo me dijo Pilar Lynch de Foster? Un momento No, este cheque no tiene fondo Lo siento ¿Pero cómo no tiene fondo? Pilar Lynch ¿No tiene fondo? No sigamos discutiendo más, por favor No perdamos más el tiempo Sí, en eso tienes toda la razón Porque discutir con la Estela Es una pérdida de tiempo Guillermo Tú no discutes conmigo, Guillermo Tú me culpas a mí de todo Incluso de tus errores ¿Y cómo quieres que no lo haga? Éramos felices con Rodrigo Y tuviste que llegar tú Y arruinarnos nuestras vidas Y por eso Rodrigo Ahora se fue de la casa Guillermo, basta, mira Lo mejor que vamos a hacer Es buscar a Rodrigo Ves, vamos Vamos a buscar Guillermo, vamos Te la creo no es contigo ¿Por qué me sacaste con un rojo En el examen, ah? Ahora no puedo, Miguel Ángel Tengo derecho a saberlo Disculpa, pero estoy en otra cosa Se acaba de perder mi hijo ¿Y a mí qué me importa? Reconoce que me relajaste Porque le saqué el video a la Yolanda Reconoce a la Estela Me alegra que hayas decidido Decirle la verdad a tu mamá Bueno, es que yo hace mucho tiempo Que estoy en deuda con mi mamá Le he mentido demasiado Incluso consentí tácitamente Que mi papá Si le acercara a ella por interés Entonces Bueno, pero eso fue Por salvarlo de la ruina Sí, pero ella no se merecía eso No, claro que no Tu mamá te quiere mucho, Martín Me consta Bueno, yo también la quiero a ella Por eso no quiero Que existan más secretos Entre nosotros Pero eso se terminó Parece que se terminaron Hortas cosas con esta vuelta tuya Sí Sí Bueno, y por lo mismo Yo por primera vez en mi vida Decidí ser honesto Y Le voy a contar todo a mi mamá Sobre mi papá y sobre mí Parece que decidiste Decirle la verdad a todos Menos Menos a ti Tú lo dijiste Pero tú lo pensaste Claro que lo pensé ¿Por qué tú nunca me dices La verdad a mí, Martín? Así es que yo te rajé Como dices tú Por lo del video Claro que sí Ah, sí Y de dónde sacaste esa idea Bueno, todo el mundo lo sabe Incluso Jaime Benavente Lo sabemos Ah, Jaime Benavente Y tú lo has creído Jaime Benavente Sí Dime una cosa, Miguel Ángel Tú sabes mucho de cine No, no mucho Ah, no mucho Tú no tienes idea de nada No solo no estudiaste para el examen Sino que además Faltaste la mitad de mis clases Entonces ahí es que me dieron De nuevo de la televisión Ese no es problema mío Ni de esta escuela Tú vienes aquí A sacar una carrera, ¿o no? No acusar injustamente A tus profesores Y además Me echas la culpa De tu flojera Cuando estoy pasando Un pésimo momento Bueno Lo siento Si me equivoqué Lo siento Lo siento Qué fácil decir eso, ¿verdad? No, no, lo siento Tú nunca cometiste un error ¿Acaso? En tu vida Nunca te equivocaste ¿Cómo estás, mamá? Pésimo estoy Pésimo El mundo se me está viniendo encima Ah, bueno A lo mejor no es el momento Más oportuno entonces Para hablar contigo Pero en realidad Hay algo que me interesa Decirte Que dígame Lo que pasa es que yo Bueno, yo ahora que me voy Me gustaría Decirte la verdad Es decir, yo pienso Que la verdad Es una de las cosas Más importantes Y siento que yo me he quedado Callado durante mucho tiempo Entonces Martincito ¿Por qué no se deja De filosofar tanto Y me dice de una vez Por todas Lo que tiene que decirme? Ah Eh, tiene que ver Con el papá No, no, no Dime los nombres Por favor No, 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 mamá Pero es bueno Que tú lo sepas ¿Qué? El papá está en la ruina Ah, sí No sé si me explico El papá No tiene Un peso Martín Usted venía de decir eso a mí Ah, a mí Que he estado despuchicando Contra él toda la mañana Ah, o sea ¿Por qué no me lo dijo antes? O sea Que tú lo sabías Martín Page Me protestaron Un cheque Sin fondos Que me dio su padre ¿Ya? O sea Un chivinollo ¿Se entiende? Sí, sí, sí Ya Lo siento mucho Pero además No hay otra cosa Que me gustaría decirte No sé Que Nosotros nos queríamos Aprovechar de tu fortuna O sea Ustedes se querían Aprovechar de mi fortuna No, 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 no No, no, no Martín ¿Qué no? No, no Mamá Ustedes se querían Aprovechar de mi fortuna Mamá, perdón Mamá Martín ¿Qué no? De mi fortuna Oye ¿La pilar en la ruina? No puede ser, hombre Yo tampoco lo podía creer Hasta que tuve que rendirme A la evidencia ¿Pero cómo te diste cuenta, hombre? Por Dios Me dio un cheque sin fondos No me digas Uy ¿Y qué vas a hacer, Gerardo? Recuperar el auto ¿Qué auto? El que le regalé a Vicente Para el matrimonio Pero ¿Cómo se te ocurre Que le vas a quitar el auto A la Javierita Y a Vicente, hombre? Te volviste loco ¿Qué quieres que haga? ¿Que me metan preso? Sí Dije un cheque sin fondo ¿No me digas Que tú también estás en la acuarera? Sí Total Bueno La bolsa es tan cambiante A propósito ¿Dónde están los niños? Increíble el auto Oye, se pasó Tu papá Sí Igual ahora me da un poco De cargo de conciencia Del sido tan pesado Con él en el matrimonio Sí Fue tan tierno Cuando llegó con este auto Fue tan una de mierda ¿Verdad? Sí ¿Cómo no me voy a acordar Además Si tú estabas más rica Que nunca Oye, Vicente ¿Qué son esas palabras? Oye, pero si es verdad Vicente ¿Qué estás haciendo? Ay, es que Me acordé De la luna de miel Parece Ya Esto fue un pequeño break Que va a culminar Más tarde Porque tenemos que llegar A nuestro destino Rápidamente Bueno, vamos Así que vamos a seguir Lorenta Tú sabes que eres Un orgullo Para nuestro establecimiento ¿No? Aunque quede repitiendo Bueno Lo ideal Habría sido Que hubieras pasado De curso ¿No? Pero yo como docente Entiendo que Es imposible Rendir Académicamente Con el tremendo esfuerzo Que significa Hacer una teleserie ¿No? Gracias por su comprensión Señor Pobleto No nos faltaba más No solo las notas Importan Hay otras cosas Y precisamente por eso Te hice llamar acá ¿Ah sí? Claro ¿Te acuerdas que cuando empezaste A grabar la teleserie Dije que te iba a molestar Cuando se acercara A la graduación? Me acuerdo ¿Sí? Bueno Ahora te cobro la palabra Nos gustaría muchísimo Que en el acto de graduación Participaras tú Y algunas estrellas De la teleserie ¿Y como que estrellas? Bueno Verónica Alfaro Emilio Duval Por ejemplo ¿Y Manuela Phillips ¿Le interesa? ¿Manuela Phillips? Pero si esa niña Es muy pero Pero muy talentosa Su presencia Realzaría Nuestro acto académico Pero ¿Puedo? Ah sí Por supuesto Tú estás aquí En calidad de invitada De honor Casi quebraste un vidrio Oye Tú no me quisiste abrir Pudanita Dante Mira El auto paulete Me dio la oportunidad De salvar el año Pero yo no me puedo Concentrar por tu culpa ¿En serio? O sea No podés concentrarte Porque pensás en mí ¿Cuándo estudié? No te crees la muerte tampoco No me puedo concentrar Porque tú no me dejás tranquila Oye Danitza Ven Ya suéltame Oye Pero Dante ¿Por qué no me dejás en paz De una vez por todas? Oye Danitza Yo sé Que a ti te gusta Que yo ande detrás tuyo ¿Sí o no? ¿Tú crees que es muy bonito Que andes tirando piedrecitas En la noche Mientras la Lorena no está? Así que andas haciéndole Visitas nocturnas A la Danitza Cuando yo no estoy Florina Te pasaste Dante Y tú también Mosquita muerta Te así la dormía Cuando había estado Toda la noche Leciendo con el Dante ¿Viste? Yo no quiero seguir Pagando el pato Por tu culpa Dante Danitza Escucha No suéltame No quiero que sigas Jugando conmigo Creo que fue una buena idea De quitarle el auto A los niños Si les dejo este ¿Tú crees que me gusta Interrumpirles la luna de miel? Pero tengo que salvar Mis pellejos Que no me queda otro ¿Cómo pudiste llegar A este tipo de situación? Y si la Pilar Me tiró un cheque sin fondo Por eso Sí Pero tú Por lo que me contaste También le tiraste Un chirimo y a ella Ah, pero no vas a comparar ¿Cuál es la diferencia, Gerardo? Que yo no sabía Que ella estaba en la ruina Y yo confié en ella Y ella confió en ti también No es lo mismo No es lo mismo Si yo hubiera sabido Que la Pilar estaba en la ruina Jamás le habría tirado Un cheque a ella Jamás Señora Entonces yo no saco nada Con ir a cobrar El cheque que me pagó Don Gerardo Cóbralo Cóbralo Y se lo protesten Y lo sequen en la cárcel Fresco Uy, yo no podría No, no, no Señora, ni a un Que quisiera Yo no podría Ah, Gerardo Por Dios Si llegas a ser tonta De puro noble Quieres Ay, señora Se imagina que yo Me hiciera mala sangre Cada vez que no me pagan Uy, ya me habría ido Qué tiempo esta casa Tenías que sacarlo en cara ¿No es cierto? Ay, pero no sé Por qué Por qué Gerardo me hizo esto Si es lo mismo Que usted le hizo a él Pues señora Pero él es un inconsciente Pues Porque yo estoy pobre Como rata No sé que hay nada Con venir Estoy súper enoja contigo Oye, pero déjame hablar No, las perdiste conmigo Dante Y no empecé a meter chivas Ni decir cuestiones Porque no te voy a creer nada Estoy aburrida De perder el tiempo Con alguien tan Chueco como tú Ya, 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 ya Tenés razón Tenés razón, ok Pero por eso vine a verte ¿Cómo? Lorena, mira Tú eres bien bonita Eres encachada Te va bien Yo creo que cualquiera Cualquiera Sería feliz De ser tu pololo Pero Ay, que no sé cómo decirlo ¿Pero qué? Lorena Yo estoy enamorado De la Danitza Eres más que un gran amor Muchas gracias, señora Muchas gracias A ver El último compañero de curso En la lista Ya no hay más casas Dónde buscar Ay, que lata Nadie tenía idea ¿De dónde está, Rodrigo? Dime dónde Mi amor, no te desesperes ¿De dónde está? Bueno, Guillermo Ya va a aparecer, mi amor Bueno, hay que seguir buscando ¿Pero dónde va? Pero, Guillermo Espera, no te pongas Espérame Ten confianza, Estela La policía lo está buscando Ay, Diana ¿Pero por qué Rodrigo Se fue así? Desaparece sin avisarme Porque los niños Hacen ideas equivocadas De las cosas Por eso, pues Estela ¿Te imaginas que llegue la noche Y no aparezca? Pero eso no va a pasar Ten confianza Ya, relájate Ay, Diana No, no, no puedo No puedo quedarme quieta Tengo que buscarlo Lo voy a buscar Hasta que lo encuentre Sí, sí Pero espérame, Estela Yo te acompaño Vamos, mujer Es linda Ay, qué enamoroso Vicente Mira, Vicente Los papás ¿Y qué están haciendo acá? Qué raro Papá, tío ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué pasa? ¡Ay, papá, Alejandro! ¡Párralo! ¡Ay! ¿Qué pasa? Lo siento, Gerardo, de verdad lo siento mucho ¿Pero por qué ese auto era mío? Bueno, pero a ti nomás se te ocurre dejarlo sin freno en mano, Vicente Pero si yo pensé que tú le habías puesto el freno, Javiera ¿Qué voy a hacer ahora? Imagínense nosotros, tío Quiero hacer equilibrio por esta hora Bueno, a él le encanta este parque y siempre viene para acá Guillermo, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, al lado del farol, ahí está ¡Ahí está! Pérate, pérate ¡Rodrigo! 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 ¿Vamos? Sí, mami Ah, no, lo estoy volviendo loco Yo creo que también me confundí ¿Qué vamos a hacer? Seguí buscando, ¿verdad? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Loca Piel Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar al alojecer Mis manos se difieren cada vez Que recorren tu releche, tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete Atrévete No tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Lo pueden llevar detenida ¿Pero detenida por qué? Por giro doloso de chiques ¿Qué es eso? Es un delito Muy grave Y vamos a ver qué hacemos A ver, Lina Nosotros estamos muy malos ¿Entiende usted? Estamos pésimos Ahora, no es que a mí me guste la idea Pero yo le voy a pedir Que usted se case con la gran caña ¿Qué? Lorena, yo no te quiero hacer sufrir Y no quiero nada con el Dante Pero te gusta ¿Viste que te gusta? Alfombra persa Arrimo Alcubierta De mar ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Señora Señora ¿Qué está haciendo usted Aquí en mi casa? Ajá Perdóneme Lo que me tiene que escuchar Gerardo Pench Lo voy a escuchar inmediatamente Pero pierde su tiempo Él no está ¿Y cómo sabe usted Que no está? Estos caballeros También lo están esperando La policía Yo quiero cooperar Ellos ni siquiera Me dejaron acompañarlo Y es mi hijo Y que está perdido No, si sé Pero está demasiado alterado Y alterado no se saca nada ¿Pero cómo no me voy a alterar Si el teléfono no suena? Sí, sí, es cierto Rodrigo Bueno Tú lo sabías Y no me lo habías dicho ¿Qué pasa, linda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Alejandra? Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus besos Eres bella, superestrella Vete ver ¿Qué pasa, Alejandra? Pues eso ya está ¿Qué pasa, Alejandra? ¿Qué pasa África